Y no se me escapa, papo, rima, es la verdad que lo tapa, derrapa Vuelvo a la bolsa, ¿dónde vine? Vine en una bolsa, ¿de dónde vienen los rapas? Chaupa, pero no podés conmigo, cuando agarro el micrófono es la verdad que te bendigo Ey, verse, no estés tan cerca, yo soy de la bolsa del rap, es la bolsa de la... Nada, rimas improvisadas, cuando agarro el micro le tiro la granada Rimas improvisadas, yo soy mi papa, verse, es el Big Papada A la mierda el panorama, dale, dame un ferneto, una rama, dale, dame un ferneto, una rama O cinco putas en el medio de mi cama, no quiero que digan que aman Papo, rima, te cambia el panorama, soy rapero, soy sincero La crema de la escena, contra un pobre por dios cero Chao, vence, tú me rendí, la verdad no me convence Soy el Papolín, discúlpenme, a veces el diablo se me apodera de mí ¡Dios Papo! Te está floreando nego, entro al centro y te despego, no me dices nada Viene como golpe a la quijada, que vaya a jugar al Poker Star con su ranchada Porque por querer estar acá está haciendo mil cagadas Ay campeón, ay campeón Se puso nervioso y se pasó de patrón Rimo todo el tiempo en un instrumental Yo juego al Poker y tengo una escalera real ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para! 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 ¡Madafaka! ¡Qué tonto! Siempre como un negro straight, ahora es Compton Otro más que le molestó, la rima del aborto No te preocupes guacho, hoy te garcho y te acabo en el orto ¡Para arriba! Es notable en las cámaras, en el teatro, ópera Lloverán mis ráfagas, pensaste que no tenía chance Sé que no me pararán, me quedaba una mala en el fondo de la recámara No es Western, pero gruño Cueste lo que cueste, los estes te dan mis puños Te enseño que soy un león y por eso te gruño Por más que te llueva la plata por el Western Union No soy RC, soy MC, de MDP, soy un TNT Me meto por el ojo como un LCD Y exploto como bomba, llámeme el TNT Yo no tengo un guión, no escribo mis rimas, yo no soy un cagón No me da calambre la improvisación Mamá me hizo con la sangre de un campeón No estoy en piloto, a los rappers me los paso por el choto Me acosan la bolsa del escroto Yo le doy con vaselina y con la rima que le noto En la base fina le doy vaselina En compasión frases que son adictivas con estas rimas ¿Quieren que lo hunte con la vaselina? Deja de robar plata, ya pareces Cristina ¡Tiempo! Mundo, mano arriba, en 3, 2, 1, tiempo Mirá que bueno, la rima, men Agarro el micrófono y la estoy pasando bien se irradia Dile en mobiliaria, te presento el culo de Dani Que vino en alquiler y papo, lo fabrica, te mete el dedal Quema como papica en medio la instrumental Yo no hablo de tu chica porque la pasarías mal Igual que de tu fama que te está haciendo muy mal Cuando rimo todo el tiempo, primas improvisadas Se agacha para agarrarme la parada ¡Ey, cacha! No vine con corbata, vine a representar a Argentina Pero desde Mar del Plata soy creciente, soy consciente Que engordo y pierdo el pelo, soy el mismo de siempre Tengo oído para rapper, no pa' hater Me siento Jack O'Neill, Papo Lil, en los Lakers Soy el cirujano, te corto la cabeza, después te penetro el ano Te hago un nieto, en mi seto hermano Compipaste para el traste, soy el juda en castellano Siempre gano, en la quiniela que se llega Míope, Graciela Alfano, me ven desde lejos Porque es un míope Mejor agachate y besame este trípode Yo tengo ganas de abrazarte, de chaparte A ver si de esa forma puedo contagiarte, arte Puedo chaparte y abrazarte Pero sé que si te beso, vos vas a enamorarte Sí, si me besas yo voy a enamorarme Pero en realidad, no creo que quiera casarme Dense cuenta que en esto soy un campeón Y él quiere acercarse, quiere mi cinturón Y de rimas tengo una huerta Y una mente para la gente que puede ser la experta Si no querés casarte, te tengo una propuesta Te la pongo por el orto y una relación abierta Cambio Bien, primera rima que dirá No soy el Duki, groupie, check that out Fuck, motherfucker, rap Lo suelto tranquilo Soy la bomba, trapero real Como Duki, pose, puto Pablo El otro no se sonda Suelto todo el tiempo, yo, gay Quiero aparecer y sentirse el rey Cinco años rimando, contra dos, ok Aparece una semana y la pega Ese Benkate, ok Back that shit, rimo todo el tiempo en rap No aspiro, supino, inspiro en el rap Tengo papino y aspiro a más Pueden decirme el IPAM Motherfucker rap Lo suelto bien tranquilo El loco de los mocos y borrea con el estilo Soy sincero Soy diezmible, se más borro que todos esos traperos Lo suelto es lo que quiero ¡POP! Lo ritmo todo el tiempo Voy en descubierto A lo mejor con mi hardcore un tenedor cubierto Lo ritmo todo el tiempo Filosofía Sí Te hago una cirugía En los dientes Es evidente No vines a pagar Vine a rimar Vos a cagar a la gente Soy potente Cuando rimo soy el referente Mi función La defunción del presente Cuando lo suelto todo el tiempo Son mis pétalos ¿Querés de darle el instrumental letal este nédalo? Lo suelto todo el tiempo y con decora Soy campeón al hombro Pasó tu hora ¡Sí, señora! Así que cuida con tus problemas, maricona Porque el lema de tus temas Es que tenés problemas como persona ¡Ah! El lema de mis temas me entretengo El problema de mis temas Es que temas yo no tengo Pero mis temas tienen una gran demanda Y si algún día saco uno No va a ser la salamandra ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Estoy celoso porque es de un pueblo chico Fue a concha de tu mare, weón Cachai, mi marico Yo no vengo desde un pueblo chico Yo empecé a rapear en la costa Y no existía el quinto Mambos distintos Yo te pinto Serpiente que no miente Soy teniente en este laberinto Ves que en este rap Te la clavo y soy distinto Rapper falso Quedaste extinto ¡Ah! Que en paz descanse Entrás en trance En el balance No descanses Se masturba en el boom-bam Paz para el urbance Para la gente de conexión real en trance No entendés, no tenés alcance Cuando agarro el micro Muchos kilos en balance Tengo el rap muy bueno Checa, 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 checa Doble filo, taniquilo Y no alquilo Mi muñeca lo suelto en rap Suelto en rima Gordo, forro, pesado María, Marta, cerra, lima Cerra la puerta, nigga Acá no entra mi ego Acá no entra mi autoestima Rima Imagínate mi flag Este se vende por un peso Va al precio de un flip-up Yo lo paso como en zig-zag Dijiste mi tiempo Atento, se terminó el tic-tac Yo no compito contra el lobo Compito contra la loba Tu amiga Luli está buena Se quiso operar las lolas En medio Lelo Y vino a besar las loras Tiene la tanga Lila Que le lastima la cola ¿Entendés la diferencia? Técnicas, idénticas Métricas, competencia Yo chequealo Estoy en tu city El hermano menor del Wolf El mini tiki-tiki Yo chequealo como se hace Como en la Matrix Rap que se regala Me siento neo, creo Esquivando al pala Tengo flow de la Red Bull Que cojas y se enoja La pastilla roja O la azul La que quieras Tengo rap negro Como Morfeo Este rap que siempre fue ateo No lo veo Rap del friki Esto no es la Matrix Es salta El nuevo tiki-tiki-tiki Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Y este es la casa Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Mi papo hoy Le da con piki-piki-piki Con las Matrix moriste en mis grafitis Fuck shit, fuck shit, fuck shit Gordo forro, pichate esta muñeca, friend Sí, 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 ya comprendí la Matrix Rap, cagándome en Illuminati Y terminaron Tengo mi rap, tengo mis contrastes No tengo voz, eso lo notaste Soy el demonio en los contrastes Es verdad, me ha gustado mucho, es genial Ay, pero igual tranquilo la clavo Y aunque no tenga voz y en vos me cago Me siento Dios y no tengo halago No me olvido de vos, Tomá, ese es tu pago Ay, pero me importa verga La verdad que tiene la mente enferma Y por si escone no se acuerda Se vuelve para España con el asado de verga Joder, es verdad Con el racha, seguro lo engancha Como un mascherano yo pongo huevo en la cancha Si yo digo papo, ustedes dicen cancha Papo, te gané la revancha Cuando agarro el intro me hablan a la cucaracha Papo en el freestyle de la lista lo tacha Si yo digo papo, la gente dice cancha Papo, se terminó tu racha ¿Sabes qué pasa? Te lo dejo claro Tu racha se termina si no está dentro del jurado Te lo digo de nuevo y te lo dejo muy claro Él juega al póker pero yo tiene los dados A este rapper lo dejo extinto, es distinto Lo pinto de campeón, tengo mi cinto en el recinto Queda extinto, la verdad que yo lo pinto No está dentro del jurado y soy campeón invicto Mano arriba Mano arriba En tres, dos, uno Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empacha y para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita Dicen que Cacha fue a la facultad Creía que es mentira pero veo que es verdad No he estudiado medicina ni tampoco humanidad Este quebrado ha logrado un poco grado en llorar Sí, 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 vos tenés un posgrado De perder en la primera y reclamárselo al jurado Sí, 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 vos tenés un posgrado De perder siempre en Red Bull y llorar como un frustrado Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo Lloraste contra Aquila, lloraste con Quilato No pensaste en apodarte como la bestia del llanto Mato todo Pregunten cómo Me llevo al trono Imagínate cómo rimo, no puedo ni rapear solo Descontrolo el tono en el mic Loco, loco, loco Soy un jedi, es el ritmo Me dicen estas perras patéticas Tráiganme a réplica que le enseño yo de las técnicas Manos arriba, vamos arriba Quiero respuesta, Rosario Quiero respuesta Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita Mientras que baila Guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache y para mí que Que se agarren de mi garcha si piensan que estaba escrita Soy la crema del rap No tengo ni un problema ni tema de la ciudad Tengo estilo, soy distinto, soy Qué gordo forro que soy Qué gordo forro que soy Pero te voy a recitar Lo que dijo mi mamá En su último aire Logré la felicidad Sin necesidad de cagarme en nadie ¿Saben qué? ¿Qué es? Muy bien Silencio, silencio Silencio Papo Soy Un guerrero de Malvinas Disparándole A un inglés O A un ruso Mi coraje Y mi corazón Del lenguaje Me hizo Dar un buen uso Mi mamá también me dio consejos Y algo me propuso Hijo Si algún día yo me muero No me usés como recurso Tu casa está listo ¿Estás preparado? Salta, estamos todos listos Mano arriba Mano arriba Mano arriba En 3, 2, 1 No soy de la calle Para tanto Ni para tanto Mi vieja tiene una inmobiliaria Mi viejo maneja un barco No soy de la calle Lo remarco Pero en partidas Me respetan policías Chorras, putas y narcos Con el rap que lo mato Festeja, pendeja Refleja El hardcore Camino Rap de mecenas A ver Apontame en uno en métrica Y otro puesta en escena Venena Precio por docena Gordo con hambre De comerse la escena Flow del gordo Forro Hijo de puta Delirio como de Niro Y no me retiro nunca Pup, pu, pu, pu Puta, pupa Manejo el timón De esta ruta Me exijo en la improvisación De la disputa Pero no me hace falta tanto Para ganarla esta Ni lo digo Ni lo digo No caigo tan bajo Amigo Un escarabajo Que he resentido Habla de mi trabajo Lo relaciono en vivo Me estaciono como la manzana Fruto prohibido Falta última Era la penúltima Me olvidé de esa pregunta Y resulta que mi mente Lúdica y estúpida Le gritó Ahora sí Como Mariano Yudica ¡Tiempo! ¡Papá! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba, ché! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Me duró menos que una tuca Su hardcore ¿Vieron? No era para tanto Mi flow te educa Te fuma puta, hardcore Remarco Te garcho a Alejandro Contra Lucas Sando De Duca Pal palco Te pongo salco Rema con sus remos No temo Te lo remarco Se siente hardcore Porque andaba pintando Tenía 12 años Y lo hacía con el narco ¿Vos cuándo? Ay, es de los crotos crew El loco, loco, loco Lo coco con su actitud Ay, no Papu grita Y es hardcore Ahora fluyo como nadie Ahora vos te vas al arco Y te remarco ¿Cuántas veces te gané? En serio, repetime ¿Cuántas veces te gané? Te garché 1, 2 y 3 Parecen en el mundial ¿Vos podrías decirme A mí el Mbappé? MC, técnico de mil Te lo suelto, García ¿Qué querías? Yo lo rimaba hasta el mediodía Para ser sincero ¿Construiste una casa Con qué? Ramas y pasto ¿Como un hornero? Si no ganas ni un mango Lo remarco Sé lo que cobras Si no estás para tanto Si me cuesta comprarla a mí Es que mierda decir Y te la gastas en... Nah Sniff ¡Tiempo! ¡Tiempo! Gordo porro Algunos dicen que mal tipo Bienaventurados los que vengan a mi equipo Sí Acá no existen prototipos Solo sobrevivientes Que le rinde el culto al hip hop Sé que más tarde Sería un delito Que parezca un accidente A los Don Corleone Vito Y háganme el favor De no decirme favorito Que ya son más de 10 años Ganando en este circuito Soy potente Con sí Mi técnica Suena hardcore Este se droga con beat Pone beat Carbonato Yo me drogo con el beat Cuando es hip hop Lo saco La gente dice que sí Denme mi campeonato Estaba escrita también Suento flow Bienamita Es dinamita ¿Me entendés? Pam, pam, pam Que se agarren de mi gacha Pam, pam, pam No las escribí con gacha Guachao, guachao ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó tu racha? Tengo el rap que manda Pibes sobreviste ¿Entendiste? Porque el líder de la tabla Soy yo Con flow Pongo combos La encaja en la caja Pero trabaja en el bombo Yo tengo el rap adictivo Fui pobre y no soy millo Vengo de los colectivos ¡Bien! ¡Bien! Quiero ruido, quiero ruido Mis problemas de salud Me están dejando cicatrices Me preocupo por los míos Pero antes no quise Consumí drogas Me divertí Eso hice Pero quiero que Ustedes no se tropiecen Con las mismas piedras Que yo lo hice Muy bueno Tengo las clases claras No estoy preguntándome Con una pistola Invisibles Apuntándote ¿Sabes por qué Te festejan amigo? Porque el 70% Ya perdió conmigo Por eso se hacen Que son todos tus amigos Te festejan Pendejas Háganse los vivos Hijos de puta Les comento Si tienen un problema Conmigo Me entrenen su talento Yo voy como el viento Más relajado Y espaciado No estoy tan violento Tengo el rap Y la razón En realidad Los quiero mucho Les pido perdón Tengo Problemas de bipolaridad Lo tuve con mi ex Con la otra También pa Soy un gordo Con el 5 rap Comete pichota Te quiero Eso es ser un bipolar 5 rap 5 rap Sigo acá Sigo acá Con el rap En Mar del Plata Porque tenía el condado Te lo explico de nuevo Los campeones No somos rap Los campeones Somos huevos Pido perdón Porque soy un gordo Porro A veces juego al poker A veces me fumo un porro A veces estoy Sentado allá En Mar del Plata O jugando al truco Con Pedro Peligro Y con el TAC Matando rap Rimas baratas Psycho, sí Remato como Slata Ibrahimovic Medio Psycho Lo remarco con mi jarco Así Muchos rappers, sí Pero lo aplasto Y estoy Con el vicio Con Darío El misionero Suelto mis rimas Que son un vicio Pero, pero ya Me cansé de los topos Y los raperos Solo plata Y felicidad Quiero Puma Miranda Con mi clica Que aplica Así suma mi banda Muchos pumas Juntas Vino y Fanta Y un priviado Porque al gordo Le encanta Forro, forro Cuando recimo No los nombros Con el rap Y la rima Lo remarco Todo bien Con modo diablo El mío Es el modo hardcore ¡Vo! 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 ¡Suscríbete al canal!